Hace días perdí, en alguna cantina, la mitad de mi alma, un acedín cerebro final. Hace días perdí, en alguna cantina, la mitad de mi alma, un acedín cerebro final. Hace días perdí, en alguna cantina, la mitad de mi alma, un acedín cerebro final. Hace días perdí, en alguna cantina, la mitad de mi alma, un acedín cerebro final. Hace días perdí, en alguna cantina, la mitad de mi alma, un acedín cerebro final. Hace días perdí, en alguna cantina, la mitad de mi alma, un acedín cerebro final.